Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas guardadas, escúcheme, guarda, guarda, cuida, protege tu corazón Porque de Él, de Él, de Él mana la vida Dios cuida de nosotros Así dice la palabra, que Él cuida de mí, Él cuida de usted, Él nos cuida Nosotros estamos guardados, protegidos y cuidados por el Señor Sin embargo, Proverbios 4.23 me dice Que hay una responsabilidad que no es de Dios, que es mía Y esa responsabilidad es yo cuidar mi corazón Dios me cuida a mí y Él espera que yo cuide mi corazón Él me cuida a mí y Él espera que yo me responsabilice de cuidar mi corazón